Y ahora vamos a hacer contacto con Luxiola Salazar, puesto que hasta el momento el candidato presidencial, Yacu Pérez, lleva ventaja frente al aspirante Guillermo Lazo para ocupar el segundo lugar y pasar a la siguiente vuelta electoral. Luxiola Salazar se encuentra en los exteriores de la Junta Electoral del Guayas y nos amplía las novedades. Luxiola, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, así es, estaba previsto que Yacu Pérez llegue hasta la delegación electoral del Guayas a la una de la tarde, sin embargo se nos ha comunicado que aún no está definido el horario. En todo caso se espera su presencia, él ha manifestado que viene a defender sus votos, a defender el segundo lugar que hasta ahora técnicamente hablando ocupa. Hasta el momento aquí lo que le podemos informar en la delegación electoral del Guayas es que prácticamente ha concluido ya el procesamiento de todas las actas para los binomios presidenciales y esta mañana se empezó ya con el reconteo de aquellas actas que presentan novedades. Por el momento hay un receso, se prevé que en horas de la tarde la Junta Electoral retome sus actividades para continuar con el reconteo de actas que presentan novedades. Que hasta el momento aquí en Guayas son mil setecientas veintiocho actas y este dato es muy importante, ¿por qué? Porque la provincia del Guayas es una de las que más actas por recontar tiene, una de las provincias con más actas, con novedades y los seguidores de Guillermo Lazo no pierden las esperanzas de que en estas actas ellos alcancen los votos necesarios para superar a Guillermo, a Yacu Pérez y alcanzar ese segundo lugar que les permite ir a la siguiente ronda electoral. Si me permiten, si me permiten, en estudio a los productores las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en los exteriores de la delegación electoral del Guayas, seguidores de Guillermo Lazo, seguidores de Guillermo Lazo, seguidores de Guillermo Lazo, seguidores de Guillermo Lazo, seguidores de Guillermo Lazo. Tanto de la Policía Nacional en exteriores como de los militares al interior de la delegación electoral. Repetimos, se espera la llegada en los próximos minutos o horas del aspirante presidencial Yacu Pérez, que viene a defender sus votos a Guayaquil, ya que aquí hay una cantidad importante de actas que aún faltan por recontar, que han presentado novedades y 728. Esas mil 728, que según los allegados al movimiento, creo, tienen la esperanza de que allí alcancen los votos suficientes para pasar al segundo lugar. Ese es el informe por el momento. Compañeros.